Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. A la hora que usted esté viendo el baldón de Codián, es un gusto recibirlo. Hoy tenemos invitado de lujo, tenemos al señor Raúl Arronis, famoso editor de la cadena de periódicos El Mundo, editorial Arronis. Nos acompaña también Normarco Antonio Aguilar Yunes. No es cierto, no es cierto, siempre le digo de la llave para molestarte. Ahora me cambiaste, ahora sí me dijiste bien, mira. En honor de su magnífico y querido abuelo don Zacarías Yunes, a quien tanto quise y tanto disfruté de visita en mi casa jugando Tanto que ibas a gorrear. Él iba a gorrear a mi casa. Porque en la casa de mi abuelo siempre iban todos a gorrear, pues todos les invitaba de todo. Él iba a mi casa siempre a jugar con mi abuelo. Tengo también al doctor José Enrique Bustos Berto, famoso odontólogo. Mucho gusto. Qué placer tenerlo. Y pues, ¿qué les parece si de una vez entramos en materia? Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y obviamente gracias a todos por estar aquí conmigo. Muchas gracias y espero, bueno, tener una conversación agradable con ustedes. No garantizamos nada. No tan agradable, no tengo la cara de tan agradable. Enrique, ¿quieres preguntarle algo de bote pronto de entrada? Pues de bote pronto a lo que te truje, chencha. Para nosotros, cuando nos enteramos hace alrededor de unos 20 días que te habías inscrito también para, como aspirante a la presidencia municipal por Morena, pues siempre sí nos causó cierta admiración, ¿no? Bueno, bueno, Raúl inscribiéndose por Morena, porque es todo lo que comenta también la gente, ¿no? Piensan que los empresarios que se están inscribiendo por Morena, bueno, ¿y por qué no por otro partido? ¿Y por qué Morena si como que es un choque que trae el presidente de la república con los fifís o los neoliberales, los empresarios, ¿no? Entonces sí nos causó ese prurito, ¿no? Pues qué bueno, ya después tú lo acabas de confirmar con la carta o el comunicado que sacas del por qué, dando explicaciones del por qué, esta aspiración válida, ¿no? Por el partido que se es una aspiración válida y más de un empresario como tú, con todo ese magaje de tu señor padre, que es un referente en Veracruz y en Córdoba y la región, ¿no? Realmente yo recuerdo, yo recuerdo mucho a tu señor padre, una gente muy inteligente y que siempre no se aprovechó del medio que tenía, ¿no? Siempre supo hacer amigos por todos lados y de todos los niveles. ¿Qué te impulsó? ¿Qué te impulsó? Ya leí tu carta, pero aquí entre nos, así en corto, ¿qué fue lo que te impulsó a este prurito político por ser alcalde de Córdoba? Mira, este, qué bueno que lo dices y lo preguntas. Digo, independientemente de lo que ya leyeron, realmente en mi familia, digo, quienes conocieron a mi papá y quienes nos conocen, primero saben que mi papá era un intelectual, más que otra cosa, ¿no? Realmente él amaba las letras y estaba muy dedicado al tema de investigación, le fascinaba. Era tener una como dualidad entre lo que era ser empresario y ser intelectual. Y como un intelectual, estábamos rodeados siempre de pintores, de escritores, y obviamente todos estos intelectuales eran, pues, en su mayoría de izquierda, casi todos. Y todo lo que se platicaba y se discutía en la casa realmente era interesantísimo, ¿no? Sobre, hablaban mucho, mucho del tema de política, independientemente de otros temas muy interesantes, pero siempre hablaban mucho de política y de cómo se debía de pelear, digamos, que era lo ideal, si el capitalismo, el socialismo, y ya te imaginarás el tipo de enriquecimiento de toda esa plática que había entre todos ellos. Realmente era muy, muy interesante. Y yo viví y nací y crecí con eso. Es decir, mi padre nos enseñaba que, obviamente, quienes habíamos tenido la fortuna de nacer privilegiados, en todos sentidos, en cuestiones de oportunidades y de posiciones económicas, era realmente una circunstancia, pero que no podíamos estar tranquilos si había gente que estuviera en desventaja, si hubiera un pueblo que estuviera en la pobreza, ¿no? Y que aquellos pueblos que se preocupaban porque las cosas estuvieran del mismo nivel en países como en Europa, donde la clase media es grande, no hay unas diferencias tan importantes. Y, obviamente, viajamos mucho a Cuba. Y a mí me dejó muy marcado hablar con la gente del pueblo y ver la civilidad con que te hablaban y te platicaban. Y cómo ellos, en varias preguntas que les hice, me dejaron con la boca abierta. Porque, por ejemplo, yo les preguntaba que tienen un centro histórico hermoso y les decía que por qué no lo pintaban para dejarlo precioso y aprovecharlo. Y me decían que ellos preferían gastar en leche para los niños que en pintura para los edificios. Esa es la Cuba que yo conocí. Y, obviamente, entender cuando un pueblo lucha por que las personas estén en mejores condiciones, y hablo de socialismos muy interesantes, como el español, hay muchos ejemplos de muchos países. Entonces, obviamente, yo creo que en Córdoba estamos viviendo algo muy complejo y que creo que tenemos que combatir. Hay unas diferencias sociales y económicas fuertes. Y no podemos permitir que la mitad de la población esté en la pobreza. Creo que eso es ofensivo como sociedad y creo que eso lo tenemos que corregir. De muchas maneras. Yo soy de la manera de pensar que no hay que darles un pescado sino enseñarles a pescar. Yo creo que no tienen que depender del gobierno, sino que tenemos que hacer como sociedad que ellos tengan las mismas oportunidades que los que tuvimos la fortuna de tener, digamos, que otro tipo de circunstancias. Yo creo que esa parte de ver a mi ciudad sumida en esta problemática y que a veces dejamos de ver. Y obviamente, si no la vemos, pues deriva en lo que ahora está sucediendo, ¿no? En una serie de problemas como la inseguridad, que solamente es una causa de todo lo que está sucediendo aquí. Fueron muchas cosas. Realmente creo que Morena tiene mucho que ver con ese pasado que yo tuve de izquierda y de querer que el pueblo esté mejor. Digamos que su filosofía tiene mucho que ver con lo que yo crecí y escuché a lo largo de mi infancia y mi juventud. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, hombre. Al contrario. Bueno, pues ahora me toca a mí, en el orden que nuestro moderador nos ha dictado y que ya silenció las nueces de la India que se está comiendo y que molesta mucho a doña Minerva. Pero le digo que así el señor Corbián no puede dejar de comer. Los árabes así son. Bueno, así son. Es mi hora de cenar. Yo ceno a estas horas. ¿Qué culpa tengo? Sí, ayer nos dimos cuenta perfectamente bien que tener mi contigo no puedes dejar de comer. Pero pues bueno, no es el tema. Yo creo que primero, Raúl, hay que reconocer que el baldón de Corbián ha invitado públicamente, lo hemos hecho el Medicucho o el doctor Enrique Bustos, buen amigo y politólogo, el señor Corbián, que sigue comiendo, y tu servidor, lo hemos hecho, son hostias. ¿Qué comes? Son como hostias, ¿no? Guapas fritas. Y reconocemos primero que hayas aceptado atender la invitación pública, que reiteramos a todos los aspirantes, aspirantes, candidatos, precandidatos, y a todos aquellos que quieran integrarse a este ejercicio de comunicación privada, porque es un programa evidentemente entre amigos, que no tiene mayor sentido que el conocer puntos de vista de diferencias. Primero reconozco que estés aquí, porque aparte del Hijo del Rayo, que fue el primer invitado, posteriormente a ello no hemos tenido ningún aspirante o suspirante, como lo es el caso, y además de lo que tú has dicho siempre, que eres el dueño del mundo, ¿no? Entonces, bueno, y pues es verdad, ¿no? Yo haría la pregunta, ya narraste tus motivos, tus tendencias de izquierda. Yo te preguntaría primero, ¿tú crees que Moreno verdaderamente representa una izquierda hablando de partidos? ¿O representa un retroceso? ¿O tu filosofía de izquierda al final del día se orienta ideológicamente hacia un bien común? ¿O qué es lo que al final del día para ti representa esto? Porque que yo sepa hasta donde tengo entendido, no has militado en ningún partido político. Eso también, no sé si ya seas militante de Morena, eso también te lo preguntaría. Y otra de las cosas también que creo importante es decirte que los que son periodistas, diseños de periódicos, son empresarios, pero yo creo que más que empresarios, los que se meten a la política son políticos. Esa es una visión que yo tengo. Y las necesidades de ahora, creo que necesitan empresarios para las empresas y políticos para gobernar. Se ha demostrado mucha inexperiencia en el gobierno. Entonces, yo quisiera pedir tu punto de vista también sobre esto. Creo que los medios de periódicos hacen política. ¿Por qué hacen política? Porque tienen que estar informados de lo que pasa y darle información oportuna a las personas. Tienen que reunirse, entrevistar a gente importante. Tú has hecho entrevistas con muchos gobernadores que hemos seguido. Tu medio ha entrevistado candidatos a todo lo que han podido de manera equitativa. Yo tuve la oportunidad de ser entrevistado también por tu diario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué, Morena? ¿Eres militante? ¿Coincides en su gobierno? ¿Crees en que vamos bien con Morena? Y la tercera es, ¿te consideras político? ¿Te consideras empresario? ¿O dónde te podemos ubicar? Porque algunos dicen empresarios y son políticos. Bueno, primero que nada, digo, yo soy, sí, como bien dices, soy un ciudadano. No pertenezco a ningún partido. Efectivamente, no milito en Morena ni en ningún otro partido. Respecto a lo que me dices, si Morena es un, digamos que si estoy de acuerdo con cómo se conduce Morena y si yo creo que Morena es de izquierda, como bien lo dices. Mira, yo creo que aquí Morena, yo lo vería como un movimiento, un tema en donde la gente está, a ver, Morena surge y creo que esta parte es muy importante. Y si la entendemos de fondo, entendemos qué es lo que está pasando en este país. Y creo que el enfrentamiento, digamos, social que hay ahorita, esta separación entre panistas y priistas y morenistas se da porque porque no nos estamos entendiendo entre nosotros como pueblo. Es decir, el movimiento de Morena surge porque el pueblo empieza a reclamar un gobierno diferente. Pero más allá del tema político, más allá de que Morena esté reclamando un gobierno diferente, es decir, ¿a qué me refiero con un gobierno diferente? A un tema político en sí. Lo que está pidiendo es que se le vea. Lo que está pidiendo es que no se le engañe. Lo que está pidiendo es que no haya corrupción y lo que está pidiendo es que las cosas se hagan mejor. Pero obviamente no están hablando de un gobierno eficiente, están hablando de un gobierno que tenga justicia para todos, por igual, y que básicamente lo más importante y creo que el punto fundamental de Morena es que volteemos a ver al pueblo de nuevo. Por eso surge Morena y por eso Morena tiene la fuerza que tiene en este momento y por eso el presidente tiene la fuerza que tiene en este momento. Y obviamente se empiezan a enfrentar panistas, priistas contra los morenistas porque no se están entiendiendo unos a otros y creo que erradica el gran problema de este enfrentamiento social. Yo sí, yo sí, sí, te lo quiero decir. Yo soy enemigo de señalar, de crear polaridad. Yo creo que en el caso mío y en el momento que yo entro a contender por esto y que busco, digamos, meterme a la política es por una razón muy sencilla. Yo no quiero enfrentarme a nadie, no me interesa. Yo lo que quiero es que los cordobeses tengan el nombre que tengan, tengan el color que tengan, nos unamos para que las cosas cambien. Yo creo que tienen que ser los ciudadanos quienes hagan la diferencia. Tenemos que dejar de pelearnos. Nuestra ciudad está sumida, digamos, en la pobreza, en el descuido, en muchas cosas y creo que el sentimiento de todos los cordobeses, llámense como se llamen y el color que tengan, están pidiendo a gritos que esta ciudad cambie. Está pasando un poco lo que pasó en el país, pero ahora nos está pasando a los cordobeses y lo que tenemos y lo que tenemos que entender es que en vez de dividirnos, tenemos que unirnos. En vez de enfrentarnos, tenemos que construir. Y en ese sentido, a mí me gustaría obviamente que este esfuerzo fuera quien fuera, no importa quién sea el que vaya a terminar encabezando esto, no importa quién vaya a ser el candidato, creo que eso es lo de menos. Lo importante es que como cordobeses dejemos esas diferencias que tanto daño nos han hecho durante mucho tiempo y empezamos a construir la ciudad que queremos. Creo que ese es el punto fundamental. Yo no quiero saber quién tiene la razón. Yo quiero que ese punto de vista de todos y antagónicos, porque esa es una democracia y tú lo sabes, Marco, la democracia es eso. Es gentes pensando completamente diferentes, pero construyendo juntos una misma ciudad. Esta es nuestra casa. Es decir, imagínate que estás peleado con tu hermano que está en el cuarto de junto, que no puedes ir al comedor porque está tu papá. Lo que no estamos entendiendo es que Córdoba es nuestra casa y que aquí vivimos todos y que para que obviamente estemos bien, pues tenemos todos que convivir de manera armónica y para convivir de manera armónica, pues obviamente tenemos que llevarnos bien y pues servir el plato a la mesa para todos. Eso es lo que creo que nos está faltando. A mí por eso no me gusta tanto hablar de quién tiene la razón. Creo que eso no importa. Lo que importa es que todas las opiniones valgan y que todas las personas cuenten. Eso sí es importante. Yo no creo que los empresarios, porque yo soy uno de ellos, este los tengamos que aplastar. Tampoco cree que los pobres no tengan que tener un lugar. Al contrario, estoy convencido que son los primeros que tienen que tener un lugar por el bien de todos. Eso sí, sé que es una frase política que se ha dicho mucho, pero es real. Entonces, eso es precisamente como lo veo. Yo creo que el presidente está haciendo lo que él cree correcto, pero más allá de eso, nosotros con el país no podemos no podemos cambiarlo, no podemos influirlo. ¿Qué podemos cambiar? Es Córdoba. Eso sí lo podemos hacer. Nosotros ahorita y olvídense de las elecciones y olvídense de los candidatos. Somos los ciudadanos quienes tenemos que hacerlo. O sea, es decir, pero no por las elecciones ni por nada de eso, sino siempre la gente se entusiasma cuando hay elecciones. Pero lo que tenemos que hacer es que independientemente de las elecciones, ponernos a trabajar entre todos y que sean los ciudadanos quienes tomen las riendas de las cosas, independientemente de quién está al frente y entonces las cosas van a mejorar y no va a depender de quién está al frente del gobierno. Entonces, ¿tú apostarías por aperturar al ciudadano al gobierno? Es decir, lo que nunca ha pasado en Córdoba. que el ciudadano pueda ser incluido en un plan de gobierno, que el ciudadano pueda ser incluido en ideas. O sea, como llaman el parlamento abierto, sería el ayuntamiento abierto. Exacto. Podríamos recabar nosotros ideas y todo. Entonces, verías tú, más que nada, a Morena como un medio para cumplir un fin. Y la otra pregunta que te dice es, ¿tú eres político o eres empresario? Porque al final del día yo veo muchos empresarios disfrazados de empresarios que la verdad son más políticos que empresarios. Entonces, ¿tú tienes un lado político? Mira, alguna vez platicando con un político dijeras tú, yo decía yo, ¿sabes qué? A mí no me gusta la política por todo lo que veo que pasa en la política. No me gusta en lo más mínimo y se empezó a reír de mí y me dice, Raúl, tú haces más política que todos nosotros juntos. En eso sí tienes razón. Obviamente, a lo largo de todos estos años, definitivamente en el periodismo terminas haciendo política. ¿Por qué? Tan solo en el hecho de abrir las páginas a todos los políticos, porque ese siempre ha sido mi convicción. Así como lo estoy diciendo en el tema político, pues también lo pienso en el tema periodístico. Todas las voces tienen que estar y abrir las páginas a todos los partidos siempre, porque estaba convencido que la democracia es eso, abrir los espacios para todos y que tienen que ser las personas quienes elijan a quienes les representen. No puede ser el medio ni nadie quien elija a quien debe representarlos, sino la gente, decidirlo ellos. Por eso siempre abrí las páginas a todos los partidos. Entonces, digo, sí, definitivamente se hace mucho política cuando he visto injusticias, la verdad que sí he pugnado porque eso no pasa y porque se corrijan. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues a través de la verdad, buscando la verdad y buscando destapar las cosas que se están haciendo mal. Ese ha sido el ejercicio y definitivamente termina siendo política. Digo, porque yo ahorita soy empresario, nadie me cree que soy empresario, pero tampoco yo me la creo, porque siempre que hay política está uno metido en la política. Es como si el doctor pensáramos que se saca muelas, ¿no? Es cierto. El doctor es un grillo en reposo, igual que nosotros y que José Miguel, que es más grillo también que nada, ¿no? Yo agradezco tu respuesta y se dejo al moderador con la palabra. Gracias. Les agradezco mucho permitirme hablar en mi programa, Marco, de veras. Ustedes que ya acabaste de comer, ya que fuiste a pasar al gato, porque vimos que te paraste, ahora sí nos agradeces, que te detengamos las cosas mientras tú te disfrutas. Estamos dejando comerte, estamos dejando disfrutar tus obleas o no sé qué son. Eran obleas y unas nueces de la India de Tentempié, mi mujer hizo unas albóndigas muy sabrosas, pero me dio pena traer el plato acá, así que la dejamos. Fíjate, José Miguel, Raúl Marcos, yo solamente quiero hacer una acotación hablando de lo... No lo dejes hablar, José Miguel. De la política, yo me quedo ahí con lo que decía el maestro, el doctor Raúl Cervantes Ahumada, que lo que pasa es que tenemos una mala concepción de lo que es la política. Correcto. Y que la política para él, porque una hace cuarenta y tantos años le preguntó, maestro, ¿qué es la política? Y me dice, la política es facilitar que las cosas se hagan. Facilitar que las cosas se hagan. Si eso lo entendieran los políticos, seríamos otro país, ¿no? Entonces, el concepto que tú tienes, Raúl, de facilitar, dar apertura, que haya una verdadera democracia, pero, ¿quién lo puede hacer? Pues los políticos. Nosotros hacemos política todos los días. todos los días desde distintas trincheras, desde la educación. No, nos encanta además hacer política. Pero, pero si lo hacemos con el concepto este de facilitar que las cosas se hagan, digo, seríamos, seríamos otro, otro tipo de país, ¿no? Y hablando de Córdoba, otro tipo de, otro tipo de ciudad, ¿no? Yo creo que para mí, y me refiero a Dante Delgado, que era un facilitador de las cosas. Vaya, realmente la política de él era facilitar que las cosas se hicieran, que todo el mundo participara. ¿Quieres participar? Órale, haz el patronato, haz el comité, haz esto, haz el otro. ¿Qué quieres hacer? No, pues vamos a hacer lo del río San Antonio, bueno, hay que hacer el comité, etcétera, etcétera. Entonces, facilitar que las cosas se hagan. Muy bien dicho, doctor. Fíjate, Raúl, que mucha gente no acaba de entender por qué ganó Morena. Y tú lo explicaste muy claramente. Hay un enorme sector de olvidados en este país, un enorme sector de jamás escuchados, de personas que simple y llanamente a nadie les prestaba atención y que además a lo largo de muchos años, literalmente una generación y media, fueron viendo cómo la parte del pastel que correspondía al sector trabajador, al sector laboral, se venía reduciendo en beneficio de otros sectores. Yo si algo no le perdono al neoliberalismo que tuvo muchas cosas buenas definitivamente y sí hubo avances para el país, pero el gran pecado, el gran retroceso fue reducir el poder adquisitivo del salario. ¿Esto qué hizo? Que cada año los que dependíamos de un salario, en mi caso como contador, estaba indexado al salario mínimo mis honorarios, resulta que a lo largo de 30 años de trabajo, mi etapa más productiva yo estaba cobrando 30 pesos en lugar de 100 pesos por honorarios. ¿Por qué? Porque fue una política de desgraciar al salario mínimo. Pero no fue solo eso, fue olvidar a todo un sector de la población que hoy sigue descontento, que hoy los veo en las redes sociales enojados, indignados, refunfuñando en contra del PRIano y veo por el otro lado a un sector que no le fue tan mal en ese periodo de tiempo y que no ha sabido reclamarle al PRI y al PAN esos errores para que los corrijan. Porque vivimos en una democracia. Tarde o temprano va a regresar el PRI o va a regresar el PAN o algún otro partido político. Morena no se va a quedar para siempre. Y yo lo único que no quisiera es que estos partidos políticos que cometieron graves errores en contra de la población los vuelvan a cometer. Yo esperaba un mea culpa, un acto de constricción, una disculpa pública. Antes de que empezara todo esto esperaba una rueda de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y del PRI diciendo Pueblo de México nosotros nos equivocamos en esto. Hicimos más mal que bien en algunas cosas y más bien que mal en otras. Y esto fue lo que hicimos mal y esperamos corregirlo. Es nuestra oferta. ¿Y a qué nos enfrentamos el día de hoy? A que el PRI y el PAN lo que ofrecen es sacar a morena del poder. Pero es sacar a morena del poder para que vuelva otra vez la misma situación que estaba antes para que dentro de unos años vuelva a llegar otro morena más o menos radical. No es la solución. La solución como tú bien mencionas y ya sé que es tu entrevista no la mía pero me gustó mucho lo que dijiste. La solución es ser incluyentes. Es que a todos les vaya bien. Es que si hay un pastel a todos les toque una rebanada. Se entiende que no va a ser igual pero no que cada año te toque una rebanada más pequeña a un enorme sector de la población y a un pequeño sector de la población le toque una rebanada más grande. En lo personal estoy en desacuerdo con algunas o muchas de las políticas que está llevando a cabo Andrés Manuel y muchos amigos que tengo en Morena me dicen espérate espérate a que termine para ver hacia dónde quiere ir y pues yo veo para dónde va y no me gusta pero como bien lo dices eso es nacional lo que va a influir en lo nacional va a ser el diputado federal lo que va a influir en lo estatal va a ser el diputado local y lo que va a influir en Córdoba es el alcalde por eso es tan importante tener un alcalde incluyente un alcalde que escuche tú hoy dijiste ante las cámaras y va a quedar grabado que si llegaras a salir candidato y ganaras la elección serías incluyente no lo dijiste con sus propias letras pero lo dijiste con otras palabras y eso eso es algo que te lo vamos a recordar si es que el dedo que decide en Morena te favorece y si luego los electores también te favorecen porque Córdoba es lo que necesita ser escuchada no nada más un sector claro los empresarios son muy importantes porque generan riqueza y empleos y a esos hay que volverlos a jalar para que vuelvan a producir en Córdoba y a generar más riqueza y empleos pero también hay otros sectores que hay que escuchar y a veces hay un problema muy grave tú si fueras alcalde y aquí viene mi pregunta ¿te dejarías chantajear por ciertos grupos poderosos de presión? y lo pregunto particularmente por Antorcha porque ha habido muchos alcaldes desde que Antorcha llegó a Córdoba y cada vez hay más y más presiones para que las colonias de Antorcha tengan beneficios y vemos que en cuatro o cinco años las colonias de Antorcha salen muy bien pero el resto de las colonias como no tienen la capacidad de organización ni de presión no son igual de atendidas ¿tú cómo reaccionarías si es que la suerte te favoreciera? mira qué bueno qué bueno que pusiste ese punto en la mesa porque creo que sirve para analizar dos cosas una en este nuevo caminar digamos digo obviamente yo he observado la política durante mucho bueno todo el tiempo ¿no? es decir a través del periódico lo he estado viendo todo el tiempo pero es muy diferente estar fuera que estar dentro ¿no? y me impresiona la cantidad de gente que digamos está contenta con que yo pueda aspirar a este tema y se me acercan curiosamente pidiendo cuotas de poder o o prebendas o digamos un espacio dentro del ayuntamiento no he escuchado a nadie hasta ahorita a nadie que se me acerque y me diga oye qué bueno que estás o qué bueno que quieres o qué bueno que tú puedes ser me gustaría ayudarte para cambiar la ciudad no he visto a nadie ni he escuchado a nadie que me diga qué bueno vamos a juntarnos para ver qué ideas tenemos para cambiar esta ciudad y creo que radica este pues el problema y no de Córdoba de todo el país este creo que ese es el problema todo el mundo estamos pensando en nosotros en nuestros grupos de poder como tú dices o nuestros grupos de interés y dejamos de ver el bien común ese tan trillado pero tan importante este a mí me importa lo que me pase a mí yo creo que es una enfermedad no de México ni de Córdoba sino es una enfermedad de 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 la época que nos ha tocado vivir la gente está preocupada por sí misma y muy poco preocupada por los demás obviamente eso se refleja en la política es decir no es más que un reflejo de lo que está pasando en todos lados y cada quien ve por sí mismo y ahí está la raíz del problema que nos está sucediendo hablando de Córdoba particularmente pero bueno te lo quería decir porque pues no es antorcha digamos que son al menos a lo que me ha tocado vivir la mayoría en este momento pero supongo este que que llega este hipotéticamente el ejercicio de gobernar yo lo que creo lo que creo que que ojo otra cosa muy importante antorcha y bien lo dijiste es una expresión y yo creo que hay que aprenderle mucho a los a los de antorcha lo que lo que tú apuntaste una parte como malo yo lo veo como bueno y te voy a decir por qué lo dijiste muy bien tienen capacidad de organización y qué es eso es unión es decir entre todos nos vamos a unir para que nos hagan caso y para que obviamente nos escuchen y hagamos que las cosas pasen obviamente ellos lo están viendo por sus intereses eso es lo que tenemos que hacer con Córdoba todos todos eso es precisamente lo que tanto nos hace falta obviamente unirnos para que las cosas cambien hay que aprenderle a los de antorcha no sé si son las maneras o las formas pero sí el organizarse obviamente es la manera en que tenemos para exigir que las cosas cambien esa es una pero tú bien dices oye te dejarías presionar por antorcha este a ver una cosa es que reconozca que organizarse es una buena manera de que las cosas sucedan y otra cosa es que si estoy hablando de que toda la sociedad tiene que que verse beneficiada y como tú bien lo dices que todos tenemos que tener una parte del pastel si yo atiendo antorcha desatiendo a todos los demás y la ciudad está trazada no en antorcha en todos lados y un principio de equidad pues es ver por todos no por antorcha y obviamente quien esté ahí sentado tiene que ver por todos les exijan o no les exijan y yo creo que el punto medular de todo esto es tienen que ver en los puntos más sensibles y más importantes para que esto cambie y ahí es donde radica digamos la inteligencia de entender dónde tenemos que meter el dinero para que el cambio sea significativo y para que las cosas empiecen a suceder creo que eso es lo importante Enrique muy bien muy bien Raúl coincido mucho contigo este antorcha yo creo que es un ejemplo de organización de unidad a mí en mi trienio me tocó trabajar con ellos y con muchas gentes de la ciudad de varias colonias ¿no? había mucha organización y ellos son un ejemplo de organización y de constancia pero este si bien sabemos y me interesa mucho tus puntos de vista porque son coincidentes con lo que hemos venido manejando a través de todo este tiempo como servidor público pero ¿cuál es tu visión de ciudad? si la pregunta es ¿cómo quisieras ver a Córdoba dentro de 30 años? Ujul te fuiste muy lejos y qué bueno y qué bueno porque creo que así tenemos que planear las cosas no podemos planear para cuatro años o no podemos planear para el tema inmediato que es como siempre hace creo que tenemos primero que juntarnos y ver la ciudad a largo plazo y obviamente que Las Palmas no se lo lleve una persona sino se lo lleve la ciudad misma por ser un ícono de desarrollo mira yo creo que el tema de Córdoba en 30 años yo te diría cuál es el camino que creo que tenemos que empezar para que en 30 años esto sea diferente primero ¿cómo cambias a una ciudad? a ver digamos vamos a empezar por el principio ¿cómo cambias el ánimo de la gente de esta ciudad? creo que esa es una parte sumamente importante hay una apatía además digamos que esa apatía es un poquito consecuencia de todo lo que nos ha pasado la gente piensa que no se pueden hacer las cosas y la gente piensa que esto no va a cambiar y ahí empieza nuestro primer problema este ahora estas cosas del del secreto y todo lo que dicen de que de que lo que crees sucede y efectivamente porque si nosotros creemos que no se puede estamos en los por cierto porque no se va a poder ¿cómo hacemos que la gente empiece a pensar que si se puede? primero para contagiar a la gente tenemos que hacer dos cosas que los cambios empiecen a detonar ese ánimo de la gente de manera relativamente inmediata una y yo creo que la primera es que todos se den cuenta que que empieza a ser se les empieza a escuchar el tema de incluir a todos los sectores y a todas las personas de esta ciudad ese es el primer punto te voy a escuchar y segundo no nada más te voy a escuchar sino que las mejores propuestas de los mejores hombres de esta ciudad sean los que incidan en el cambio y empiecen a crear un cambio de verdad a la hora a la hora que ves que lo que tú dices empieza a pasar y que tu opinión no solamente se tomó en cuenta sino formó parte de un cambio te empiezas a involucrar y entonces obviamente todo el mundo dice ahora sí quiero participar y ahora sí quiero estar creo que esa es la primera la primera parte entusiasmar a la ciudad y dar y enseñarles que sí se puede esa es la primera parte después tenemos que cambiar estas enormes diferencias económicas y sociales que hay en esta ciudad tenemos que ofrecer oportunidades a todos por igual y en esta parte no digo obviamente sí soy un idealista sí es cierto pero digamos que soy un idealista práctico entonces tenemos que buscar los mejores caminos para que haya más clase media y menos pobres ojalá me gustaría que todo el mundo fuéramos ricos pero bueno vamos a ser realistas mientras la base de la clase media sea más alta la ciudad cada vez va a estar mejor y cómo logramos eso a ver de tanto estar en esta ciudad y de tanto vivir pues muchas desgracias porque por desgracia ya nos acostumbramos valga la redundancia a las desgracias pero eso no quiere decir que estemos bien no puede ser que estemos acostumbrados a la violencia no puede ser que estemos acostumbrados a que la gente sea pobre a que la gente no tenga para comer no puede ser y que después nos lleguen videos o nos lleguen historias de África y nos conmogamos por un tema de África cuando está pasando lo mismo en esta ciudad eso es lo que no puede pasar en esta ciudad entonces obviamente ¿cómo corregimos este tipo de cosas? pues muy fácil bueno no muy fácil poniéndonos a trabajar ¿y cómo? para ofrecer las mismas las mismas oportunidades a todos primero tenemos que darle una cosa que el ayuntamiento no puede hacer porque eso depende del gobierno federal y el gobierno estatal que es la educación pero lo que sí podemos hacer es y eso me acuerdo mucho mucho de mi padre que me decía mira yo soy doctor en filología este y me pagan ya no me acuerdo cuánto le pagaban en la UNAM por escribir libros y por investigar y me dice y pues no nos alcanzaría me dice ponte a trabajar y nos ponía a trabajar desde los seis años aquí en la imprenta este hacer obviamente lo que un niño puede llegar a hacer pero nos poníamos a imprimir nos poníamos a hacer este facturas en fin nos poníamos nos ponía desde niños a a a ganarnos pues el dinero que 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 tarde o temprano íbamos a aprender a hacer ¿no? y esa y esa esa enseñanza que también es educación es sumamente importante y si nosotros por ejemplo ponemos lugares de emprendimiento en donde a todas las personas de la ciudad y sobre todo jóvenes los jóvenes son muy entusiastas hay que darles espacios para que ellos se desarrollen y para que nuevos proyectos de microempresarios crezcan y si nosotros damos esos espacios las cosas se van a empezar a nivelar de manera relativamente rápida hay un ejercicio que hicieron en Medellín Colombia de un presidente municipal que fue muy interesante y el cuate dijo a ver ¿cuál es el origen de la violencia? y eso es lo que yo les decía hace rato que poco entendemos pues obviamente a una desigualdad social tremenda ¿y cómo combatimos esa desigualdad? obviamente él hablaba de la educación y empezó a mejorar las escuelas pero hizo dos cosas muy importantes empezó a poner escuelas de emprendimiento que él le llamó en las colonias más pobres para que aquel que sabía hacer hot dogs hiciera los mejores hot dogs de la ciudad y si esa persona ganaba tres mil pesos terminara teniendo un negocio bastante interesante haciendo lo que él mejor sabía hacer y entonces empezó a mejorar el nivel económico de la gente más pobre de la ciudad y después hizo espacios deportivos para que los chavos en vez de estar metidos en la delincuencia empezaran a meterse al deporte y por último él creó parques muy seguros para que la familia saliera a distraerse y a despejarse y entonces empezó a cambiar el ánimo y hay algo que escuché de una colombiana acerca de ese ejercicio que me dejó muy marcado su comentario y que creo que es lo que tenemos que lograr en Córdoba ella le dijo a este presidente presidente lo que usted logró en nosotros es devolverlos la dignidad y eso es lo primero que tenemos que hacer devolverle a esos cordobeses la dignidad y verán que todo va a cambiar pero bueno ese es el principio para que esto cambie ¿cómo ve a Córdoba? estamos en un paraíso y ya lo dejamos de ver este paraíso tenemos que aprovecharlo y básicamente con turismo tenemos un lugar hermoso que cuando han llegado gente de fuera dicen ustedes viven en un paraíso pero ya no lo vemos necesitamos traer turismo tenemos un bagaje histórico impresionante y tenemos un tema este de naturaleza preciosa que hay que explotar si nosotros metemos mucho mucho turismo en la sierra en toda la parte de bueno del centro histórico todo eso créanme que se van a beneficiar todos los sectores de la población desde el más pobre hasta el más rico y eso eso sí va a cambiar la ciudad por completo entonces obviamente si veo una ciudad fíjense que yo no la veo este trayendo industrias para que generen empleos a mí me gustaría más una ciudad en el tema de generar digamos economía si hiciéramos como los italianos que los italianos obviamente agarraron al artesano y lo volvieron un tema de prestigio y entonces los zapatos hechos a mano eran los más caros que había en el mundo y un artesano que antes hacía zapatos y ganaba este 10 dólares por un zapato pues terminó ganando 300 dólares por ese mismo zapato creo que ese es el camino porque entonces el pequeño artesano empieza a crecer digo obviamente hay muchas cosas que hacer en el deporte en la cultura y en la industria pero este creo que que digamos lo primero que tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las que estamos ahorita no sé si respondí tu pregunta porque me extendí en otras cosas pero bueno está apagado tu micrófono doctor porque sigue comiendo ah no está manoteando el doctor perdón perdón las personas que nos están viendo observen como el doctor Enrique Bustos cada vez que habla sonríe es una técnica para generar empatía impresionante y es además creada por un tratamiento odontológico que le agrandan los dientes entonces no queda más remedio que un italiano se nos abrandó es Raúl fíjate que lo que te estoy escuchando es recuperar el corazón latiente y vibrante de la ciudad de Córdoba yo escucho a la gente decir no puedo hacer nada no puedo hacer nada por mi país no puedo hacer nada por mi estado no puedo hacer nada por mi municipio y estoy oyendo a alguien que está pensando despertar en la gente la esperanza de poder hacer algo de poder ser parte de algo mucho más grande de lo que es cada una de las personas y me gusta mucho veo que hemos tenido suerte con los dos únicos candidatos valientes que se han atrevido a venir a platicar con nosotros han sido dos entrevistas muy buenas pregunta María Eugenia Ramírez cuál sería el legado de el diario el mundo o de sociedad editora Ronis para la ciudad de Córdoba ahora sí tocaste fibras muy importantes porque para mí la empresa diario el mundo ha representado mi vida yo nací aquí adentro de los periódicos yo jugaba a repartir periódicos me iba con los repartidores a entregar periódico me bajaba cuando era niño con los boceadores que les dábamos chocolate y pan en la madrugada me bajaba a jugar con ellos para mí esto ha sido mi vida y mi papá decía algo muy importante que se me quedó muy grabado decía el periódico es la voz del pueblo es el defensor de aquel que no se puede defender es la voz de quien no la tiene y obviamente eso nos lo inculcó siempre hay que defender al que no se puede defender y en ese sentido digo yo lo hice en un ejercicio también político al abrir las páginas a todos los partidos me acuerdo mucho cuando cuando recibí al señor ahora presidente Andrés Manuel en el 2006 digo para nadie es secreto que obviamente era el no querido y entonces me presionaron de gobierno del estado para que no lo recibiera y lo primero que hice fue recibirlo y saben por qué porque yo creo en la democracia y porque creo que todos tienen que escuchar a todos obviamente todas las formas de pensar y por eso le abrí las puertas amenazado y presionado por el gobierno del estado y eso se ha repetido muchísimas veces incluso obviamente terminan amenazando hasta de muerte a veces por creer por hacer lo correcto y quienes no ven digamos el esfuerzo de todos los que trabajamos acá y de todo lo que arriesgamos en la calle para contar la verdad este digo sería muy interesante alguna vez hacer una narración de las cosas que hemos vivido y han sido fuertes pero lo hacemos porque esto se convierte en una pasión y esa pasión de decir la verdad dices ¿y por qué esta gente pelea tanto por la verdad? pues porque esa es la primera herramienta para que haya justicia y para que obviamente las personas digamos se protejan con esa verdad no tienen idea la cantidad de asesinatos y de injusticias que se han esclarecido porque hemos estado atrás hasta que se resuelven las cosas entonces yo creo que el mayor legado es pelear porque porque no se comentan injusticias pelear porque las cosas se sepan pelear este pero más que perseguir es más bien defender a las personas defender los ideales de una nación democrática defender este lo que nosotros creemos que es lo más importante que es la gente y que es obviamente todo lo que nos hace lo que somos ¿no? toda esa parte ese esa Córdoba y ese país que tenemos que es hermoso y que a veces lo olvidamos y estamos perdiendo por muchas cosas por la corrupción por la impunidad por la violencia y nosotros lo que peleamos es porque eso no se pierda y como como no se pierda a través de develar la verdad y de hacer conciencia para que nosotros entendamos pues en lo que nos estamos equivocando creo que ese terminaría siendo y espero que sea nuestro legado que eso solamente la gente lo va a decir muy bien Enrique ¿algún otro comentario? ¿me permite usted? le retoca a Marco pero ya no quiero que luego él no me cede la palabra a mí hay censura mira ya el baldón empieza con censura ya empezó a censura y ya no le gustó sale mi corazón venga Marco venga este Raúl te voy a hacer unas preguntas muy concretas y quisiera hay unas respuestas muy concretas me gusta perfecto acaba de decir algo Cobián te pregunto en el hipotético caso que tú fueses candidato de Moneda a la alcaldía ¿sacarías ventaja de tu periódico? qué bueno que lo preguntas no digo y si ¿sacarías un acuerdo de equidad con nosotros contendientes para la información? por supuesto ¿conoces a todos los candidatos de Morena que están compitiendo los aspirantes? no muchos la verdad y como como ha sido muy cuidado digamos el tema de las listas no los conozco a todos no conoces a todos ¿has hablado con alguno de ellos? sí he estado hablando con algunos obviamente buscando coincidencias y buscando lo que yo digo que obviamente nos unimos por un bien común lo importante no es quien vaya sino que obviamente todos ayudemos a sacar esto adelante muy bien ¿cuáles son en tu sentir los tres problemas que tiene Córdoba y que serían prioritarios para cualquier candidato no para para cualquiera serían prioritarios como Córdoba tres problemas tres problemas la seguridad la economía y el tema de desigualdad social en seguridad ¿te diría la policía municipal? pues de hecho ¿o estarías para otro lado como han hecho y dejarías al mando? mira aunque no lo pidan al próximo alcalde le toca ya la presidencia municipal es decir ya ya le toca digamos controlar la policía el presidente municipal ¿tú le entrarías al toro? sí digo es que obviamente si 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 quieres el paquete es con todo no 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 aparte ¿no? bueno sé de otros candidatos o aspirantes precandidatos de Morena porque no sé el término de la convocatoria no sé ¿tú qué opinas del hijo del rayo por ejemplo? es mira te digo una cosa ¿alguna palabra? ¿qué podrías decir? un hombre muy inteligente muy inteligente este y al cual respeto mucho de verdad Juan López un hombre con mucho trabajo mucho esfuerzo este y que ha llegado hasta donde ha llegado con una una gran visión de Rubén Ríos Rubén Ríos un hombre que ha estado este trabajando mucho y que ha estado haciendo creo que su mejor esfuerzo en el congreso el doctor Juan Martínez Juan Martínez un buen hombre de Pepe Avella sin palabras eres malo no soy malo estoy preguntando nada más ya puso al doctor Bustos mira ya lo puso son tardo envenenados no sabes que digo este Marco lo sabemos todos no pero bueno lo vas a ver mucho de mí creo que fuiste muy decente ¿eh? fuiste muy decente ¿no? no, no yo nunca voy a hablar mal de nadie este ni de mi peor enemigo programas sociales los ves bien los ampliarías mira los programas sociales los está haciendo el gobierno federal y bueno pues eso obviamente es decisión del gobierno federal pero nosotros creo que sí tenemos que implementar por lo que precisamente estoy diciendo varios programas sobre todo aquellos que vayan orientados a este cambiar la la situación de las personas en vulnerabilidad bueno yo también tengo otra te tengo otra pregunta dime ¿cómo calificas al gobierno municipal actual del 1 al 10? reprobado ¿el gobierno estatal? reprobado ¿el gobierno federal? fíjate que contrario a lo que todo el mundo podría pensar yo creo que el presidente está haciendo un buen trabajo si se ha equivocado definitivamente ha tenido varias equivocaciones pero sí creo que lo que él ha hecho el el atender esta urgencia con la gente que menos tiene creo que fue importante y aunque muy pocos no entiendan ni lo vean despresurizó esta presión social o este tema que podría haber derivado en un tema de una revolución porque si no lo atendíamos iba a estallar y yo creo que esa parte fue muy importante ese es mi punto de vista creo que en esa parte el presidente ha hecho un buen trabajo los parquímetros son tuyos no qué bueno que lo dices porque ya sabes la gente está muy confundida los parquímetros porque dicen que vas a vaciar las alcancías y que eso este te ha llenado los bolsillos de riqueza según eso va en contra los ideales de morena la riqueza qué bueno que lo es mira los son del ayuntamiento son del ayuntamiento y y gracias a Dios este no tengo necesidad la vida me me ha privilegiado y eso es algo que tengo que bendecir y agradecer yo estoy entrando al a esto a la política por por ayudar a cambiar las cosas y y bien lo y bien lo dijo este Cobian este para mí el legado es importantísimo y obviamente el legado se deja con el ejemplo y el ejemplo se deja haciendo las cosas bien y lo que la gente está reclamando es no corrupción y obviamente honestidad y transparencia y eso es lo que hay que hacer una última este una última pregunta en mi conclusión para que ya el señor Cobian pueda este empezar a cerrar su programa sería hay muchos partidos ahora que buscarían candidatos como tú si Morena al final del día te cerra las puertas o cualquier cosa no fuese candidato en aras de los ideales que has expresado competirías por otro partido mira yo creo que que obviamente tomé la oportunidad y quiero respetarla este por Morena este yo creo que el tema aquí ni siquiera sería mío si 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 no fuera digamos beneficiada por el tema de Morena como tú lo dijiste yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde la sociedad para cambiar las cosas no importa que sea este en la política o con la sociedad lo que tenemos que hacer es organizarnos ya y empezar ya eso sí yo creo que sí seguiría en este trabajo este de la mano de la gente para cambiar las cosas Raúl Arrones tu familia cómo ves el valor de la familia es el pilar de impulsarías para la familia mandé qué impulsarías para la familia cómo ves desde esa perspectiva que hoy hay mucha desintegración tú tú qué piensas del trabajo del TIF por ejemplo mira creo que esa es la base de lo que nos está pasando a nivel mundial pero digamos vamos a hablar de Córdoba de los problemas que tenemos y en la medida en que compongamos ese núcleo familiar se va a empezar a componer la sociedad por eso es tan importante trabajar para que la familia se integre y para que obviamente tengamos convivencia familiar y hay que impulsar eso mucho muy bien pues mira a mí me has dejado gratamente sorprendido Raúl te felicito por tus respuestas has sido ardos envenenados los que he lanzado y creo que el veneno no ha sentido efectos me faltó preguntarte por el ingeniero Rivas que opinas de él obviamente mira me da gusto me da gusto que que enfrente tengamos un adversario que valga la pena porque yo lo que creo es que esta ciudad tiene que ganar siempre no importa quién salga y para mí me da mucho gusto que hay una gente capaz enfrente y que el el elector tenga problemas para decidirse porque los candidatos son muy buenos eso este y obviamente el compromiso que tenemos que tener de este lado es hacer exactamente lo mismo sacar un candidato que valga mucho la pena y entonces ojalá que llegue el elector al a la casilla y diga yo era por quién voto pero porque los candidatos son buenos esa parte es como tenemos que trabajar en esta ciudad ok te digo que me he estado gratamente sorprendido en conclusión es agradecerte nada más las respuestas oportunas y por mi parte creo que he concluido mis preguntas señor moderador yo estaba escuchando a Marco y faltó un dardo envenenado tu opinión de Tomás López Landero y es que no estás en tu programa José Miguel ¿dónde andas? estaba yo contestando las preguntas de la gente disculpame pero tienes que estar atento a tu programa que quemada me estoy dando te enojas de que no no nos ve la gente te enojas de que habla uno y luego no nos oye bueno voy a tener que ver el programa entonces oye Cobian no te pierdas tu programa así es oye Raúl realmente felicitarte me dio mucho gusto y ha sido una entrevista muy bonita muy buena la visión que tú tienes de las de las cosas todo ese ese acervo que al lado de tu familia de tu padre de tu madre de 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 pudiste acrisolar no en todos estos años de vida desde chiquito realmente nos ha pasado a a muchas familias de estas épocas no en donde nuestros padres nos ponían a trabajar o sea no mi padre mi padre también me decía no es que te tienes que ganar lo que te comes pero y eso nos lo decía desde que tenía seis siete años no ya había que hacer cosas para para el hogar me dio mucho gusto Raúl realmente un placer estar contigo y le agradezco a jose miguel a su baldo el que nos incluye aquí en esta en esta mesa que barbaridad si esta mesa brilla por la presencia y la frente de Marco y por la presencia y la frente de Enrique por favor y todavía dices eso fíjate que es que a Marco no le ves un pelo de tonto no no lo tiene totalmente de acuerdo fíjate que también es muy importante eso el humor el ver las cosas light lo que venga como venga y vamos a aceptarlo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en el lugar donde la vida nos ponga a fin de cuentas porque eso creo yo es lo más importante yo he tenido una mala experiencia con los cordobeses que después de reclamarles empezó a mejorar se me ocurrió empezar a poner en mi muro preguntas porque es importante que la gente se acostumbre a hablar y a decir yo creo que la economía se puede mejorar con esto yo creo que el turismo se puede mejorar con esto yo creo que la salud se puede mejorar con esto yo creo que el deporte se puede mejorar con esto etcétera en y un temas más yo le ofrecía a la gente que me hace el favor de visitar el muro elaborar un listado de las propuestas que yo crea que son viables porque también hay algunas cosas que se salen totalmente de lo que yo sé que es posible hacer desde un ayuntamiento y platicarlo y platicarlo con los ya candidatos cuando ya salgan de candidatos en lugar de invitarlos a platicar invitarlos a oír lo que va lo que la gente de Córdoba quiera que se haga me ha llamado la atención la poca participación la gente no está acostumbrada a participar tu diagnóstico es totalmente acertado sin embargo si la mala suerte te favoreciera y resultara que tú fueras el candidato quiero que te comprometas públicamente a escuchar las propuestas y analizarlas porque sería un poquito la voz de Córdoba lo que Córdoba quisiera que se hiciera se ha avanzado mucho en muchos aspectos se ha trabajado bien en algunas cosas en otras a veces hemos sentido como cordobeses que se ha dilapidado el dinero o nos ofrecieron un proyecto vemos el render nos emocionamos y a la hora de la hora resulta que es algo vaya un Frankenstein estoy estoy hablando de mis experiencias de que Enrique desde que don Carlos Mendoza Zavala fue alcalde a la fecha no me estoy refiriendo a una en especial entonces yo creo que sí es importante hablarle de cara de frente a la gente y además escuchar lo que la gente quiere cuando las cosas se definan ya estaremos hablando con quien corresponda para para platicar de esos temas mientras tanto quería yo hacer el comercial para quien nos esté viendo y que participen por favor que opinen y agradecer primero que nada a las personas que cada martes y cada jueves cuando podemos nos acompañan que es Marco y Enrique agradecerte a ti tu tiempo el valor la valentía porque no sabías cómo ibas a ser tratado la prudencia la prudencia porque también nos tachan de pristas a nosotros el programa es un programa de respeto en general así es tratamos de que sea propositivo y funcional y anunciamos de una vez el próximo jueves vamos a tener como invitada a la alcaldesa de Isguatlán del café Viridiana Bretón Feito vamos a platicar un poquito de cómo es la situación de la política y el empoderamiento de la mujer en una alcaldía pequeña con poco presupuesto y qué tanto se puede hacer y contra qué molinos de viento hay que luchar así que les agradezco infinitamente si quieren les dejo la palabra para despedirse Enrique prenda su micrófono mi doc tenemos mucha música de fondo José Miguel la vez la he escuchado pero agradecerte de una vez más agradecer a todo el público que nos que nos sigue ya de manera asidua y Raúl un saludo para toda tu familia y agradecido porque realmente excelente entrevista y tus puntos de vista muy acertados José Miguel gracias Marco gracias mi querido Marco Antonio Aguilar de la llave ya ya traemos porque si fue en el asunto yunes yunes porque si no tu mamá me ahorca ya a ver yunes me lo voy a contar cuando la campaña otra vez o qué estás dando algún tip doctor bueno yo yo quisiera primero agradecer a don José Miguel por incluirnos en su baldón al final de ese el baldón de Combián este decirle a mí mis flores que reconoce dice que se me hace un buen candidato ya estarás contento Combián mis flores y Augusto Lara Baez ha estado insistiendo que te hagamos una pregunta creo que sería bueno porque dice que textualmente dice Octavio Augusto en la convicción que conocemos de tu familia particularmente de tu padre qué importancia darías en el caso hipotético de que fueras presidente municipal a la cultura y particularmente a la cultura vinculada a la promoción turística de la ciudad creo que sí no hablamos de cultura y es un tema que nadie pela entonces ¿te importaría la cultura? ¿te darías importancia? Mira creo que es uno de los pilares que podemos digo que debemos atender porque es donde los jóvenes aparte del deporte obviamente es parte del crecimiento espiritual del ser humano y esa parte de la cultura ayuda a que los jóvenes crezcan en su interior y obviamente para alimentar el espíritu de grandes y chicos creo que esa parte es fundamental que ayuda a combatir los problemas que ahora actualmente tenemos de delincuencia y obviamente enriquece el espíritu tremendamente entonces creo que es un punto fundamental y qué bueno que lo dijeron que atender en esta ciudad y que explotar además tenemos un montón de cosas de cultura interesantes muchas gracias Raúl de verdad yo felicito te felicito mucho porque como dice el doctor Bustos poco a lo mejor te conocemos o poco te ha conocido la gente en el papel que quieres empeñar a mí me has dejado un grato sabor de boca igual que el hijo del rayo que me sorprendió también con sus respuestas pues creo que eres una persona muy graciosa y que además tienes el talento de no rajarte de dar la cara porque hemos invitado a todos los candidatos candidatos aspirantes suspirantes y demás a que vengan aquí al balcón con el doctor Bustos y bueno pues tú eres de los que ha aceptado estar y eso es de reconocerse te deseo un éxito cuando sale el candidato de Morena sabes que nadie sabe el 17 de abril tenemos habemos candidato hasta el 17 de abril tomando puerta tomando puerta a la campaña muchas gracias que tengas muy buenas noches saludos a tu apreciada familia gracias gracias marco abreviando aprovechando de tu sabiduría no puede ser el 17 de abril ya está fuera de tiempo así son 60 días antes no pues es que mire la convocatoria la ha cambiado tanto que nadie la conoce creo que ni los aspirantes no crees no sé en qué etapa están porque la encuesta supuestamente salió el 14 y vi una fe de ratas ahí que decía que hasta el día no sé cuál de marzo iban a sacar a los o sea se está cambiando constantemente la convocatoria creo que eso desestabiliza mucho a los aspirantes hoy no le podemos dar carácter de precandidato y creo que también desestabiliza mucho el no conocer quiénes más se están entendiendo porque prácticamente los que personajes que han dado la cara como Raúl como el hijo del rayo como Tomás López que también dijo yo voy Pepe Avella etcétera sabemos que van ni se diga el doctor se me olvida el nombre del doctor Martínez que al final del día dio un mensaje cuando uno dejó el traje pero dio un mensaje muy bueno donde él pedía licencia para el renacimiento de Córdoba y algunas otras cosas entonces bueno al final del día creo que esto de conocer la convocatoria de Morena pues a todos nos importa porque al final del día el PAÑA tiene candidato que es el ingeniero Guillermo Rivas Díaz el PRI todavía no tiene candidato hasta en tanto si va o no o si va a llevar candidato propio es algo que todavía no sabemos todo parecía indicar que vamos a tener una alianza este y bueno además partidocracia la cual ya no te preguntamos pero al final del día las reglas como comentaba el maestro cubian pues son todavía desconocidas en Morena y las cambian y las varían eso creo que puede llegar a costar muy caro caro una elección que alguien ya esté seguro y otros estén esperando que salga el humo blanco de lo que el doctor Bustos ha hecho así una seña medio peculiar que es el dedazo porque creo que no sé si todos coincidamos en que esto es lo que decide porque la encuesta ya hicimos los números el doctor Bustos y yo el otro día pues no alcanzaría todo el presupuesto de Morena para pagar tanta encuesta si además ganaría cubian ah no verdad ah no se inscribió no te inscribiste cubian no no me inscribiste no me inscribí porque se inscribieron mis amigos se inscribió Tomás López y no le iba yo a hacer sombra este Raúl últimas palabras en el baldón pues agradecerte a ti este principalmente dijera Marco porque bueno es tu espacio gracias por invitarme gracias doctor gracias Marco por por acompañarme y por hacer rica esta 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 conversación este entrevista como la quieran llamar muchas gracias este a todos ustedes y a los que nos están viendo mucho más ¿no? para para que este se convierta en un diálogo con toda la ciudad creo que es un buen buen inicio para que quede el récord dijeras tú Miguel y para que quede este grabado es la primera entrevista que me hacen este yo siempre había hecho entrevistas y ahora me toca estar del otro lado así es que es mi primera mi primera vez en esta parte muy bien pues muchísimas gracias Raúl por habernos acompañado gracias al público que en facebook live nos ha hecho el favor también de estar con nosotros y gracias a quienes en youtube ven el programa nos estamos viendo el próximo jueves con Viridiana Dretón Freypeito en otro baldón de Covian Dretón